si saliéramos con un cohete al espacio exterior nos encontraríamos planetas y cometas dando vueltas alrededor del sol cuando un cometa pasa cerca de nuestra estrella el calor hace que deje piedras pequeñas y polvo por el espacio si la tierra pasa por la zona donde están estas partículas podremos ver estrellas fugaces las has visto alguna vez las estrellas fugaces son estelas de luz que dejan en el cielo trocitos de piedra polvo que vienen del espacio que cuando entran en nuestra atmósfera se calientan tanto que se vuelven muy brillantes las estrellas fugaces no suenan pero los científicos han inventado una forma de que podamos oírlas pasar el truco está en escuchar un eco muy especial y lo oímos aquí en este aula de astronomía que fue en la brada en madrid para conseguirlo se emite un sonido desde el suelo usando una antena en francia este sonido choca contra la estrella fugaz y aquí oímos el rebote gracias a una estación de radio es este eco que nosotros recibimos el que nos dice de qué tipo ha sido el meteoro nosotros vamos a ayudar a los científicos escuchando los ecos de las estrellas fugaces con una app y respondiendo a tres preguntas muy fáciles dependiendo de cómo suenen el sonido que has escuchado es corto, mediano o largo ¡Corto! se escucha al principio un sonido corto y luego un silencio suena igual al principio y al final ¡anímate a participar! cuantas más estrellas fugaces clasifiques más ayudas a los científicos ... ... ... Gracias por ver el video.